Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo citar un libro según las normas APA séptima edición. Así que comenzamos. Cuando vamos a citar un libro dentro de nuestro trabajo según las normas APA séptima edición, podemos hacerlo de dos formas. Una a través de una cita parafraseada, es decir, pasar la información con nuestras propias palabras de la fuente que estamos consultando o a través de una cita textual, tal cual aparece esa información. Lo primero que tenemos que hacer, si es una cita parafraseada, ir a la parte final de esa información, ese párrafo en este caso, damos un espacio, nos movemos a referencias, confirmemos que esté el estilo APA, porque hay otros estilos como Chicago, Ghost, Harvard, etc. Dice APA 6th edición, nos sirve para la séptima edición, damos clic, insertar cita, agregar nueva fuente, se nos aparece este cuadro, que dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que vamos a utilizar, es la información que te solicita. Tenemos la de libro, sección de libro, artículo de periódico, sitio web, seleccionamos libro y dice autor. Aquí vamos a colocar el nombre del autor de ese libro, empezando por su nombre y después el apellido paterno, solamente escribimos el apellido paterno. El título del libro, el año de edición, la ciudad para la séptima edición se omite, pasamos a la editorial y con esos datos serían suficientes. Damos aceptar y vemos que ya aparece la cita. En este caso, al ser parafraseada, con estos dos datos serían suficientes, apellido paterno del autor y el año de edición. Pero ¿qué sucede si fuera una cita textual? Bueno, hay dos tipos, la cita textual corta que va de una palabra 39 y una cita textual larga que va de 40 palabras en adelante. Penseamos que la cita es de aquí a este punto. Checamos en el contador de palabras si son 27, por lo tanto es una cita textual corta. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerla entre comillas, indicando que es una cita textual y entonces vamos a agregar la página donde encontramos esa información. Como no podemos aquí editar esta cita que está protegida, vamos a movernos acá donde dice opciones de cita, editar cita y ven que aparece agregar páginas. Ponemos, por ejemplo, si encontramos en la página 23, aceptar y aparece la palabra PAG, que ya las normas APA séptima edición nos piden que no utilicemos solamente una P. Por lo tanto, vamos a nuevamente aquí, opciones de cita, convertir cita en texto estático y entonces podemos editarlo y ponemos solamente la página. Entonces aquí ya tendremos una cita textual corta con esos datos. ¿Qué pasa si fuera una cita textual larga? Por ejemplo, que todo esto fuera una cita textual. Vemos que tiene 81 palabras, por lo tanto lleva a otro formato. Vamos a ir hasta la parte final, nuevamente insertar cita que fuera del mismo autor. Vamos a agregar la página donde nosotros estamos tomando esa información. Entonces ponemos convertirse en un texto estático y que esta la tomamos de la página 45. Pero no se colocan las comillas, se selecciona todo. Nos movemos a donde está disposición y vamos a aplicar sangría media pulgada, es decir, 1.27 centímetros. Ponemos el cursor adelante del 2, escribimos el 7, damos clic y vean que ya aparece entonces una cita textual corta y esta cita textual larga. De esta forma ya estaríamos citando un libro. Ahora, ¿cómo va a aparecer en la bibliografía? Veremos a continuación. Otra de las ventajas de trabajar automáticamente en Word es que cuando llegamos a la sección de bibliografía, simplemente vamos a ir nuevamente donde está referencias, en vez de insertar cita vamos a bibliografía, se despliega este cuadro y hasta la parte final damos clic en donde dice insertar bibliografía y aparece automáticamente el formato que nos solicitan las normas APA séptima edición en el caso del libro. Eso sería todo mis queridos educandos, espero que este breve video haya sido de mucha utilidad para ustedes, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.